...panchada de oreja, terminé viviendo en otro lugar, es lo que me ocurrió a mí. Por una fiesta terminé viviendo en España. Bueno, soy originario de un pueblo muy cercano a Ciudad de México. El nombre es un poco trabalenguas, Mixquiawala. Yo, en mi niñez, el único contacto que tenía con España era a través de los terreos de Mortadelo y Filemón que compraba en la tienda de libros usados del pueblo. Eso sí, conocía los nombres de varias localidades en España porque todos los fines de semana veía los resúmenes del fútbol para ver qué tal lo estaba haciendo Hugo Sánchez. Porque antes de ser estrella de Madrid, era la figura de mi equipo favorito, los Pumas de la Universidad Nacional. Pasó el tiempo, terminé mi carrera de ingeniero en informática, y fui conociendo dos o tres cosas más, tampoco, tampoco muchas, acerca de España. Por ejemplo, conocí el jamón. Pero la verdad es que no entendía por qué el jamón era tan valorado. Después lo supe. Es que aquello que me habían dado no era jamón del bueno. Ni siquiera era jamón del bocadillo de los niños. Estamos hablando de cerca del fin del milenio, con lo cual me integré a uno de esos escuadrones informáticos que se construyeron en todo el mundo para lidiar con un gran problema que se nos venía encima. El virus del año 2000. ¿Lo recuerdan? Quizá el virus no existió, pero lo que sí fue real fue todo el trabajo que tuvimos que hacer los informáticos para corregir programas y actualizar ordenadores. En ese tiempo yo trabajaba en una multinacional y me tocó participar en este proyecto desde Inglaterra. Y, bueno, una vez terminado, lo busqué encadenado con otro proyecto que me permitiera quedarme por una temporada aquí, aquí cerca, digo, comparado con México, las distancias son diferentes. Aquí cerca para poder conocer algunos países de Europa, de afuera por trabajo o por turismo. Y entonces, pues así estuve durante año y medio. Pude, bueno, comiendo sándwiches, comiendo pescados ritos con patatas y de vez en cuando acompañándolo por una buena finca, eso sí. Hasta que, de todos los países, tuve la oportunidad de venir finalmente de vacaciones a España. En España, pues, ¿qué les digo? En Sevilla, Toledo, Granada, Madrid, todos hablaban español. Bueno, la comida era buenísima y, además, muy parecida, un puntito que era similar a la comida con la que yo había crecido. Le faltaba el picante, obviamente, pero no me quedaba muy claro por qué era tan similar. Además, con una ventaja adicional. Los precios en pesetas eran bastante baratos si venías con libras esterlinas. La verdad es que no ha pasado tanto tiempo y, sin embargo, la forma de viajar ha cambiado. En aquel tiempo, sin smartphones y sin planes de datos, lo que tenía en las guías de viaje iba a misa. Entonces, yo seguí el consejo de mi guía y me fui a comer un cocido madrileño a la Taberna de la Bola, que está cerca del Palacio Real. Y, bueno, pues, muy bueno. Como era septiembre, el clima, la verdad, es que ayudaba. Y, bueno, después de mi cocido, me fui a caminar por la Plaza del Oriente. No se me ocurrió otra cosa que hacer lo que estaban haciendo varios lugareños, que era retosar en el césped. No era mi intención el dormir, porque la verdad es que me preocupaba que, como turista, me fueran a robar mi cámara. Pero yo creo que el cocido ya estaba hecho con garbanzos mágicos, porque no pasaron ni dos minutos y yo ya estaba cuajando. Y algo ocurrió, porque después de esos 15 minutos desperté y sabía algo, que quería vivir en España. Era una certidumbre que no supe de dónde salió, pero era una sensación de relajación, de felicidad, que me hacía saber que ya era cierto, que solo podía ser cierto. Supongo que fue uno de esos momentos eureka que rara vez pasaron en la vida, pero sí ocurren. Entonces, bueno, pues ya regresé a Inglaterra, después me fui a México, comencé a construir mi plan. Y en el plan incluía, bueno, tenía que ahorrar un poco de dinero, con lo cual tuvieron que pasar algunos años. Este plan después incluyó estudiar un MBA en Inglaterra para poder después aterrizar en España finalmente. Y así lo hice. La verdad es que fue una etapa muy agradable, porque todo lo que estaba haciendo tenía un propósito. Cuando se trabaja con un fin en mente, la verdad es que las cosas sientes que fluyen bien. Y así me estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, en lugar de complicarse, como que todo se alineaba. Me recordaba mucho un pensamiento de Juan Gerte, que dice, aquello que puedes hacer, o sueñas que puedes hacer, comiénzalo ya. Ahora, el atrevimiento tiene genio, poder y magia. Así que así lo hice, y aquí estoy. Gracias.